Que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca Nuestra fiesta de sonidos y color Hola, ¿cómo va? Sabía que vendrían por acá Yo estoy muy bien Contento de tenerlos otra vez ¿De qué? El parque ¿Colonia de vaca? De vaca Muy bien, ¿y qué decía? ¿De dónde era la colonia? Del... ¡Vaile! Muy bien, ¿y qué colores era este circulito acá? ¡Vaile! Y la letra de qué color y los muñequitos Bien Bien Unas palitas arriba 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 Piñantizo es mi nombre Si la dice me responde Con la ventanita Que abra así Con la ventanita Que abraza Con la ventanita Un brazo besó Como es un sonrisa Para mi canción Compañi, brazo tendido Puño cerrado, dedos arriba Unas palitas arriba Unas palitas abajo Juego que me voy volando Unas palitas arriba Con las palitas arriba Con las palitas abajo Yo pienso estoy despegando Y dice Un pichoncito me contó Que alguna vez también bailó Esta danza para volar Este baile para gozar Con las palitas arriba Con las palitas arriba Con las palitas abajo Juego que me voy volando Con las palitas arriba Con las palitas arriba Con las palitas abajo Yo pienso estoy despegando Con las palitas arriba No me da pena, yo tomo en taza Desde hoy en esta casa, la mamadera ya no va más Pelotitas de la esquina, monedita y malabar Si el semáforo está en rojo, se nos viene el carnaval Carnaval de peticitos que bailan por la ciudad